Bueno, es muy importante observar aproximadamente 72 centros de salud que nosotros estamos invirtiendo en toda la provincia. Aproximadamente 23 se han podido ejecutar. Entre 23 y 28 estamos ya terminando de inaugurar en el transcurso de los primeros 5 años de gestión, gran parte de los cuales lo hemos podido hacer aquí en el Impenetrable Chaqueño. Aquí estamos en Pozo del Gato, 35 familias atendidas con una infraestructura de excelencia. Este modelo que se realiza acá, en esta zona, tan lejana del Chaco, porque estamos a 70 kilómetros de Nueva Pompeya, a 60 kilómetros hacia el norte de Sausalito y hacia el oeste estamos a 70 kilómetros aproximadamente de Fría y lejos de las rutas fundamentales, pero sin embargo llega hasta aquí Salud Pública y está haciendo un trabajo en toda esta zona que nos permite, ahora con este nuevo edificio, con las condiciones dignas, tenemos electricidad gracias a la pantalla solar y este sol, que en realidad es una riqueza y una bendición en este Chaco, es la que alimenta la energía solar y por supuesto también tenemos agua que se provee a la zona. Así que ese es un gran avance y queremos llevar este modelo a todo lo impenetrable. Y forma parte esta de la estrategia que tenemos en materia de inversión y infraestructura, así como hemos tenido una ampliación remodelación a nuevo, que es un nuevo hospital prácticamente, que es el de Fuerte Esperanza, vamos a hacer una refacción estructural en el caso de Nueva Pompeya, precisamente para conjuntamente con el de Sausalito, más el gran hospital que vamos a inaugurar la próxima semana en Villa Río Bermejito, conjuntamente con la licitación próxima de Miraflores, en general y más el gran complejo sanitario del Bicentenario en Juan José Castelli, más todos los centros de salud que hemos invertido. Yo no me quiero olvidar de todo, pero Manantial, Pozo del Gato, Fortina de Nales, Nueva Esperanza, El Triunfo, Paraje Colvas, en fin, son cerca de 23 centros de salud que hemos podido inaugurar aquí y otros que están en proceso de terminación. Son 28 en total los que ya hemos inaugurado durante nuestra gestión. Están próximos de inaugurar 5 más y tendremos 72 seguramente hacia el año 2015, con 36 hospitales, 18 de los cuales estarán totalmente inaugurados en este año 2015, 2012. Y bueno, el compromiso de los próximos días hacer una gira junto a los subsecretarios de todas las áreas, por el impenetrable para visitar los hospitales de Misión Nueva Pompeya, de Fuerte Esperanza, de Sausalito, los puestos sanitarios que tenemos, tenemos refacciones y ampliaciones y tomar en contacto real con los intendentes, con los concejales, con la comunidad, para ver cómo podemos ir abordando la respuesta de los requerimientos que tienen. Los indicadores son favorables, pero hay que seguir trabajando. Los indicadores son favorables, pero hay que seguir trabajando, porque los indicadores se corrigen rápidamente a partir de acciones que se hagan concretas. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando todos los días, porque el indicador es un indicador. Nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar por la salud de la población. Pero la verdad es que siempre estamos trabajando por la enfermedad y a mí me gustaría ser el ministro de salud, pero con un pueblo sano.